La muy polémica reforma al Poder Judicial de la Federación va porque va. Ya pasó en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, irá a los congresos estatales y regresará al Ejecutivo para que la promulgue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el autor original de esta iniciativa para reformar todo el Poder Judicial, para cambiarle la cara, para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Esto es lo más polémico de la reforma, pero también separa el Consejo de la Judicatura y lo divide en un órgano administrativo y en un tribunal de disciplina judicial. Este tribunal va a poder decir lo que hizo bien o mal un juez, un magistrado, y podrá sancionarlos o incluso quitarlos del cargo. También esta reforma involucra que se topen los salarios. Nadie podrá ganar más que el presidente de la República, entre otras cosas. No le gustan los inversionistas porque de alguna manera la selección de los jueces, el filtro y las propuestas de quienes van a impartir justicia en México, pues van a ser de alguna manera elegidos o por lo menos filtrados por parte del gobierno en el poder o del poder legislativo, que hoy sabemos está en manos de Morena y de sus aliados. Por eso han podido hacer estos cambios constitucionales, han podido pasarles la planadora a las minorías que están representadas en la oposición política en el Congreso. Y no son poquitas, son más de 20 millones de mexicanos por lo menos que salieron a votar el 2 de junio y que hoy a esos legisladores, diputados y senadores, pues lo representa la oposición. A estos 20 millones de mexicanos que sí fueron a ejercer su derecho del voto el 2 de junio. Lo que está haciendo Morena y sus aliados, pues es pasarles la planadora con esta reforma judicial muy polémica porque va a poner a México en aprietos con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC. Ya lo advirtieron los embajadores de estos dos países en México. También con los inversionistas globales, con los empresarios mexicanos, también lo han dicho. Esto pone en riesgo el Estado de Derecho, que se cumplan los contratos y que se cumpla la ley porque la ley ahora podrá estar de un solo lado, del lado de Morena. ¡Gracias!